Recuerda esto, el esfuerzo crea el ego, si te esfuerzas en el mundo eso crea un ego burdo, soy alguien que tiene dinero, prestigio y poder, si te esfuerzas interiormente creas un ego sutil, soy puro, soy santo, soy un sabio, pero el yo permanece con el esfuerzo. De modo que existen personas egoístas que tienen un ego muy sutil, puede que no sean gente mundana, no lo son, son del otro mundo, pero la lucha, el esfuerzo está allí, han alcanzado algo, ese logro lleva aún la última sombra del yo. El segundo paso, y el paso final de la ausencia de deseos, es la desaparición total del ego, simplemente la naturaleza fluyendo, sin yo, sin el esfuerzo consciente. Eso no implica que no hayas de ser consciente, serás perfectamente consciente, pero no habrá ningún esfuerzo implícito en este estar consciente. No habrá una conciencia de uno mismo, solo pura conciencia, te has aceptado a ti mismo y a la existencia, tal y como sois. Una total aceptación, esto es lo que se llama en el Tao, el río discurriendo hacia el mar. No está haciendo ningún esfuerzo, no tiene prisa por llegar al mar, incluso aunque no llegue, no se sentirá frustrado, incluso si llega al cabo de un millón de años, estará bien. El río está simplemente fluyendo, porque el fluir es su naturaleza, allí no hay esfuerzo, continuará fluyendo. Cuando por primera vez uno se da cuenta y observa los deseos, surge el esfuerzo como un esfuerzo sutil. Incluso el primer paso es un esfuerzo sutil. Empiezas a tratar de mantenerte consciente, preguntándote, ¿de dónde surge mi felicidad? Has de hacer algo, y ese hacer creará el ego.